Meneo Hoy regresas a mi vida ya que estoy Te has cansado de vivir en soledad Reviviendo los recuerdos de este amor Me sentimos hace diez años atrás Tú decides reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Aunque me duele perderte mi amor Te aconsejo que regreses a tu hogar Aunque me duele perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Aunque me duele perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Y con sabor A meneo Iba llorando hacia el avión Y en el aeropuerto yo te despedía Sentí al que siento a Dios Y mi corazón más pelota tía Contigo se iba mi ilusión Y mi pobre alma ya se remordía Al ver que ya no había razón Para retenerte si ya no eres mía Aunque me duele perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Y yo no quiero cambiarla Y yo no quiero cambiarla Aunque me duele perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Aunque me duele perderte Aunque me duele perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Meleo Revilla Record La marca de los éxitos